El territorio del Chaco semiárido tiene unas características climáticas de una precipitación media de 650 milímetros aproximadamente, con una elevada evapotranspiración potencial que genera balances hídricos negativos durante todo el año. También son muy comunes las altas temperaturas en verano, alcanzando las máximas valores superiores a los 47 grados centígrados. La principal actividad agropecuaria en la zona es la cría bovina. Esta cría bovina se sustenta de una base forrajera que es la vegetación del bosque nativo, que se caracteriza por tener una receptividad de un equivalente vaca cada 20 hectáreas. Las pasturas megatérmicas, también conocidas como pasturas tropicales y subtropicales, son especies de pastos que se adaptan muy bien a estas condiciones de alta temperatura y radiación y además son muy eficientes en el uso del agua. Todas estas características las hacen de un alto potencial para desarrollarse en la zona. La incorporación de estas pasturas permite incrementar la productividad y estabilidad de los sistemas ganaderos locales, alcanzando inclusive receptividades que van de un equivalente vaca cada una o dos hectáreas. La pastura megatérmica de mayor difusión en la zona es el Gatompanic, seguida por lejos por otras especies como Brachiaria brisanta, Gramarrodes, Cencruciliares, entre otros. Desde la experimental del INTA, a través de su sistema de extensión e investigación, promovemos la incorporación y la diversificación de estas pasturas como un recurso forrajero complementario al aprovechamiento racional del forraje del bosque nativo. Actualmente la experimental está realizando un ensayo de evaluación de pasturas megatérmicas a donde se evalúa el comportamiento diferencial de 18 pasturas comerciales. Lo que buscamos a través de este ensayo es conocer y comparar estas pasturas en cuanto a sus características de productividad, calidad y adaptación al ambiente local. Es importante concientizar al productor que el éxito en la implantación de una pastura comienza con seleccionar la pastura adecuada a su ambiente y debe ir acompañada además de un aprovechamiento racional que permita el consumo del forraje pero sin comprometer la vida útil de la pastura.